¿Qué es la integración de la ciudadanía? La primera capacitación en la cual los enlaces de cada una de las dependencias van a empezar a subir su propia información, ellos van a ser los responsables de la información y de brindar una mejor información al ciudadano, por lo cual nosotros en este momento vamos a subir, tenemos validadas 250 cédulas, que esas cédulas son el número total de trámites y servicios que ofrece el gobierno municipal y que en esta ocasión vamos a empezar con su integración. Una vez listo, el catálogo estará en la página de atiende.jalapa.gov.mx. El objetivo y las instrucciones son de que existan varios canales de comunicaciones, es decir, va a estar el portal, vamos a capacitar personal en atención al público en cada una de las dependencias, los cuales van a tener también el catálogo físico para que puedan atender a las personas que se acercan. Y estamos viendo también ponerlo en algunos kioscos, en algunas partes, para que cualquier ciudadano tenga esas formas de comunicación y principalmente también a través de redes sociales, todos los que vamos a estar informando.